hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí estamos ya las 10 de la mañana tempranito sacando los primeros pedidos que muchas gracias por ahí vamos a quitar estos pedidos también que no se vean vaya que haya problemas y tenemos que los libros de registro de cría completamente gratis para tu casa gratis gratis ya hemos vendido aquel palé donde está el palé la guarda o no tenemos que el pedido y ha salido una barbaridad completamente gratis mirad que no incluye el registro de cría aquí lo tenéis completamente gratis que incluye mirad esto es gratis todo el que compre la tienda al canario puntocom y se gaste a partir de 69 euros su libro de registro su libro de registro gratis mira lo ve por aquí lo ven nuestra la tienda los para estos dos disparos vamos que viene aquí los ve lo que la tienda que la tienda al canario puntocom y para no abrir la asociación de tono con like el calendario 2023 a ponerlo por aquí el calendario para ir apuntando lo que haga falta aquí que os viene pues mira el registro de empleares y y de dónde van situado por ejemplo la anilla 212 de la aulas 25 25 de la aula 25 que ha pasado hoy porque ha sido roces me ha asustado no ve a qué susto me ha pegado coño he pegado en fin y no están llevando el teléfono vale tenemos que ir hasta el 270 que quiera más puede llevarse dos libros y tener más vale después que incluye registro de cría la vitamina medicina y parásitos lo ve todo punto aquí vale yo creo que con esto sobrará más que sobrado después lo del control de cría este lo veo que está aquí la tienda el canario el canto color postura nodriza número de aulas y el año que los del año tuviera que verlo puesto pero bueno está aquí a todo color para no haber la tienda el canario la traducción y aquí hay 21 vale 21 22 20 que viene todo esto que si tenéis más pollo más pollo que sea de 20 para ellos podéis llevar más es decir otro le quita y la grapa del centro le quita y la grapa y entró dentro lo que viene la grapa yo viene ahí vale es decir viene 21 si no recuerdo más después para mixto lo más interesante esto lo dice yo en su tiempo contravaluación de pollo 2023 mira te viene los números correlativos hasta los 80 viene aquí hasta el 120 vale el 120 que si queréis más lo vuelvo decir podéis llevar a otro y sólo ponerle un 1 delante y tenéis más vale pero mirar lo que viene es que interesante viene contravaluación de pollo como va a poner la niña número 3 pedigree de padre la madre de la 125 y el 127 si está muerto si está en venta sí o no sexo macho hembras color canto postura vale participación si va a concurso en equipo en individual los puntos en 93 puntos o punto en equipo 91 palmaré primero o segundo tercero en el concurso campeonato de españa por ejemplo observaciones paro muy bueno menos que para reproducción lo que queráis vale esto para mí es muy muy bueno que con esto haré yo el control de cría vale con esto de aquí y lo último anotaciones si tenemos que apuntar alguna cosa que no haga falta y al final es que sale esto un amarillo a la blanca que esté el campeón de españa el campeón de españa y el que quedó en rey yo en y ganó en rey yo en por cierto y aquí está la tienda el canario la asociación para no abrir los teléfonos y cualquier cosita completamente gratuito completamente gratuito ya sabéis por compra ya te voy a aprovechar como todo ello que ahora como siempre descargaremos nuestros 23 palés ahí lo pondremos ahí y a tirar para adelante lo que haga falta la tienda el canario puntocom para todo lo que haga falta mirar esto de aquí que tenemos absolutamente de todo y tendremos más cosas vale pues muchísimas gracias señores ya sabéis que tengáis feliz viernes y vuestro registro de cría completamente gratis gratis que no los quiere que no llegue a la cuantía va te gastas estos 3 95 4 gritos y tu registro de cría muchísimas gracias señores feliz viernes vamos preparar y hasta otra amigos los canarios está otra mi youtube gran saludos y hasta el próximo vídeo hasta luego